La ciudad de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Turismo Municipal, agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a este recorrido del barrio de Santa Toma Xochimilco. Permítanos en esta ocasión sus anfitriones. Mi nombre es Gamaliel. Mi nombre es Eric. Y si tienen alguna duda o pregunta, estamos en sus órdenes. En este barrio, en este recorrido conoceremos lo que son las casas y talleres de los santos sanos. Bueno, para comenzar les daré unas pequeñas recomendaciones. Tratemos de hacer un solo grupo, no sé si parece 8D. La segunda es que si tienen que hacer una compra en alguno de esos talleres, traten de hacerla a la brevedad posible. Ya que cada taller cuenta con un tiempo límite dentro del recorrido. Bueno, así que, pues esperamos que se lleven una buena impresión de este barrio y aprendamos más un poco de Oaxaca. La primera fue puesta en el año de 1968. Esto fue a la mitad de la calle. El principal motivo fue que en una... bueno, sobre esta calle pasaban transportes urbanos. Antes eran llamados circuitos. Bueno, en una de estas ocasiones, uno de esos circuitos atropelló a un niño. Y entonces los vecinos, a manera de protesta, pusieron esa cruz de piedra para cancelar esa ruta. Posteriormente, en el año del 2010, esta cruz de piedra fue cambiada hacia el lado derecho, como ustedes pueden ver. Esta nueva cruz de piedra cuenta con ladrillo, piedra de cantera y piedra de molino. En este mismo año, una renovación fue cambiada. ¿Alguien puede decirme en qué conocen este lugar? Bueno, exactamente. Son los arquitos de Xochimilco. Empieza por acá. Y este es el fin del acueducto de la ciudad de Oaxaca. ¿Para qué se llama Xochimilco? Xochimilco. Bueno, en este... un punto a destacar en esta zona es que en los últimos arcos, los que están topados con carrizo, a continuación se encuentra una puerta. En esa zona, hasta hace poco, más de una década, vivió el artista, el artista, el artista, el artista, zona, al Instituto de Artes Gráficas, el recinto, para que se pueda utilizar como... Muchos lugares están en diferentes lugares, muy separados. Pero el recinto sigue participando al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Continuamos, por favor. Ahorita estamos caminando sobre el callejón Finotamay. Se llama así en memoria al pintor, maestro, porque por una de estas callejones nació el pintor. Bueno, este es el acueducto de la ciudad. Bueno, a ver, antes de que continuemos. Este lugar se remodeló la primera vez en 1948. En esa remodelación se habilitaron la entrada, los callejones, las plazuelas. Y a modo de ejemplo podemos ver que una de esas bancas que se instaló en ese tiempo todavía persiste. Eran de ese modelo y hasta podemos ver la arquitectura que había en ese entonces. También en ese año se instalaron algunas bancas, como las que están allá adelante, y algunas fuentes. Entonces, todo esto para embellecer el lugar y darle una mejor apariencia. Continuamos. Los benefactores principales fue el capitán Juan González, el doctor Manuel Fernández Fiallo y el señor Sánchez Pascos. El acueducto recorre aproximadamente 3 kilómetros desde las faldas del cerro de San Felipe, al frente, hasta este punto donde está. El agua se colectaba en una de las cajas que se encuentra en el atrio de la iglesia de Carmen Alto. Digo, primera, se cambia el adoquín, se instalan algunas vigas para colgar faroles y dar iluminación a esta calle. Se habilitan las plazuelas y, por ejemplo, vengan para acá. Sobre las paredes de las casas, en algunas casas como estas, se inscribían poemas, versos de poetas reconocidos en ese tiempo. Ahorita, pues ya muy deteriorado, pero podemos ver que había alguna vez. Continuamos, por favor. Y no se pudo recuperar el resto que no se... Ya. Ahorita nos encontramos en la plazuela del arcángel. Este, bueno, podemos observar ahorita la columna y sobre la columna la figura de un arcángel, el arcángel Miguel. Se dice que todos los artesanos textiles del barrio de Xochimilco se encomiendan a él. Por eso se instala la imagen del arcángel. Actualmente hay elementos que se instalaron, que se pusieron recientemente. Por ejemplo, el piso que está en aquel mublado, anteriormente a esa imagen había una... Se encontraba la Virgen María, pero el vandalismo hizo de las suyas, se la robaron, y ahora instalaron un precipito. Y por eso la... La red... ¿Puede que se instala el sentido que tenía ese... Sí, ese sentido que se tenía en un principio este barrio. Por eso ahorita podemos encontrar la misma herrería que se tenía en ese tiempo. Las fachadas no han sido alteradas, solamente restauradas. Y también se controla el uso de los colores. No colores muy llamativos, sino más o menos neutros, propios a la ciudad. Por eso... Se corta la sección que cubre la que pasaba sobre la carretera, eso por el paso de la carretera Cristobal Colón, una carretera internacional, por eso el acueducto ya es inservible y se pierde gran parte de la historia, pero seguimos teniendo la construcción, aunque ya no sirva. De la carretera hasta donde termina esta calle aproximadamente son 300 metros, una décima parte del acueducto en su conjunto. Continuamos por favor.